hola amigas y amigos cómo están esto es cocina y rock and roll hoy vamos a hacer un disco para cocinar con una antena de televisión satelital vamos a ver si funciona no te lo pierdas muy bien el otro día iba caminando por la calle y me encontré esta antena tirada y dije venga para acá algo vamos a inventar y se me ocurrió esta idea lo primero que voy a hacer es quemarla completamente para sacarle la pintura hasta que ya no le quede nada de pintura es importante aclarar que si ustedes copian esta idea la tienen que hacer bajo su propia responsabilidad se pueden quemar se pueden cortar con la chapa hay que tener mucho cuidado incluso si no le sacan bien la pintura se pueden intoxicar así que quemándola bien no hay peligro una vez que pasaron 15 minutos más o menos vemos que la pintura ya se sale sola vamos a dar vuelta y vamos a hacer lo mismo del otro lado y después la dejamos enfriar y vamos a pasar una lija para sacarle todo el hollín la vamos lavando con agua la lijamos de los dos lados y los bordes también y una vez que la tenemos así completamente limpia le voy a poner cuatro tornillos estos agujeritos simplemente para taparlos con una tuerquita abajo los ajustamos bien este agujerito se lo podemos tapar con una chapita pero en mi caso me gustaría dejarlo porque después se puede usar para colgarlo o como manija y el siguiente paso es curar el disco lo vamos a curar como se cura en los wok con los discos de alado con fuego y aceite una vez que se calienta vamos a notar que se pone un color oscuro vamos a seguir agregando maderitas y ahora con mucho cuidado le vamos a agregar un chorro de aceite o puede ser un pedazo de grasa también de esta manera con mucho cuidado que no se prenda a fuego y luego le pasamos un trapo y vamos esparciendo el aceite por toda la superficie hasta que el disco se ponga completamente negro y repetimos el proceso todas las veces que sea necesario una vez que se enfría podemos pasarle un trapito con aceite para dejarlo bien limpio ya tenemos nuestro disco completamente curado teóricamente no se tiene que pegar lo que vamos a cocinar y lo vamos a probar con algo simple vamos a poner un chorrito de aceite y unas hamburguesas no le pongan demasiado leña abajo porque se calienta rapidísimo vamos a calentar los panes y a gozar vamos a probar hamburguesa mayonesa una rodaja de tomate lechuguita no se si era ese el orden pero así lo vamos a armar y venga para acá este es un buen momento para suscribirse y darle me gusta muy bien amigos todo un éxito nuestro disco satelital la única recomendación que les podría dar es que no le pongan demasiado fuego abajo porque se calienta rapidísimo y después bueno me animo a cocinar también cortes más gruesos ya para la próxima vamos a estar probando con otras carnes esto fue cocina y rock and roll salud y y y y y y